Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Gracias por el favor de su atención. Estas son las noticias. Greg Abbott y Wendy Davis se disputarán la gubernatura de Texas. Al resultar, el republicano y la demócrata, los triunfadores en las elecciones primarias de ayer, hubo mucha participación política a nivel local. Casi 50.000 sufragios se recibieron en la elección por adelantado en los condados Cameron e Hidalgo. En Hidalgo, en esta contienda por adelantado, sorprendió el triunfo contundente del juez Ricardo Rodríguez sobre el fiscal del condado Hidalgo, René Guerra. Hoy es miércoles de ceniza. Marca el inicio de la cuaresma para los católicos. El obispo Daniel Flores celebrará hoy una misa especial en el Salón Casa de la Universidad de Texas en Brownsville a las 7 de la tarde. También en la Catedral Inmaculada Concepción. Entre los católicos, todos los viernes en cuaresma son de abstenencia o sacrificio. 99 dólares le cuesta el boleto de avión a Los Ángeles, California, saliendo de McAllen. Esta es la promoción con la que la empresa Allegiant anunció ayer su servicio de jets sin escalas desde McAllen a Los Ángeles. El vuelo saldrá dos veces a la semana. A partir del 5 de junio, la temporada termina el 7 de septiembre. Si usted vive en Matamoros y tiene alguna inquietud, queja o solicitud que hacer a las autoridades, le recordamos, hoy es miércoles, Ciudadano. La alcaldesa Letiz Alastar y todos los funcionarios de su administración estarán como cada miércoles en el Centro de Convenciones Nuevo Mundo para atenderle. Además, la alcaldesa visitará la colonia Nuevo Milenio. No se pierda la primera parte de nuestra serie por la frontera mexicana. Le mostraremos alrededor de medio millar de vehículos blindados utilizados por la delincuencia organizada. Solo aquí, sin fronteras, por Estrella TV. ¿Y qué nos espera? En el clima parece que comienza a mejorar. Hoy la temperatura máxima andará en los 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados. El cielo estará parcialmente nublado la noche con temperaturas mínimas de 53 grados Fahrenheit, 12 en centígrados. Mañana sigue el cielo nublado, la misma temperatura durante el día, pero tendremos una noche todavía más fría en los 48 grados Fahrenheit y 8 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.